En ese punto quiero reconocer a Coetzalán, la verdad es que hubo una participación ciudadana de casi del 65% nunca antes visto, yo veo mucho interés en las planillas, mucho interés en cada una de las juntas auxiliares y quiero compartirles que hubo saldo blanco, no hubo ningún problema, la verdad es que de ahí parto, reconozco mucho el entusiasmo y sobre todo la palabra también de los amigos candidatos que participaron porque firmaron un documento, un pacto de civilidad, se honró, se cumplió ese compromiso y que eso es en beneficio de Coetzalán, y de nuestra parte, ¿qué pasa? Pasa de que ganaron los que el pueblo los eligió, y en esa función mi tarea es inmediatamente que se les entregue la constancia de mayoría que tiene que ser en esta misma semana, convocarlos a una asamblea de trabajo, brindarles capacitaciones, que eso es lo que nunca ha habido en los municipios, sobre todo en las juntas auxiliares, de limitarles exclusivamente las funciones de ellos porque uno de los temas era que, y lo digo con todo respeto, que a falta de capacitación a veces transgredían derechos de terceros, eso es inaceptable, me voy a sumar a un trabajo en conjunto, creo que estamos todavía a tiempo para que ellos puedan incluir algunas propuestas en el plan de desarrollo municipal que estamos por concretarlo, y pues decirles que independientemente de la extracción que sean, vamos a trabajar con todos y para todos, ese fue el compromiso y lo vamos a honrar y respetar con acciones en cada una de las juntas auxiliares. El 15 de mayo oficialmente y constitucionalmente es la toma de protesta de estos ocho presidentes auxiliares, que quiero compartirles también en dos de ellas, en la junta de auxiliares y los chicos Reyes Ocpan, se sometieron a la elección de tradiciones y costumbres, usos y costumbres, es decir, a una asamblea comunitaria en donde pues el que el pueblo mismo decidió, lo eligieron, comúnmente se hace una propuesta de dos a tres personas y ahora sí que levantando la mano o en fila, la gente dice, yo me voy por acá, ese fue el método como se sujetaron, mismos que terminaron en paz, en orden, en tranquilidad, y la verdad es que es un método ejemplar porque permite realmente el trabajo en conjunto, donde nos sometemos a un proceso de voto directo, secreto y mediante una campaña, yo lo digo con respeto, desgraciadamente nos terminamos partiendo el alma entre vecinos, eso es inaceptable y yo convoco a los amigos ciudadanos quienes en próximas elecciones puedan participar en las juntas auxiliares, que lo hagan responsablemente y ojalá puedan rescatar ese valor importante que eso permitió hacer grande a Coetzalán y grande a los pueblos, que es el tema de usos y costumbres. Pero bueno, uno es respetuoso porque hay una ley, hay una constitución como tal y por consecuencia hay que aplicarlo y en ese sentido se aplicaron en seis juntas auxiliares en donde reitero que el resultado fue el que la mayoría y el pueblo mismo decidió en las urnas.